Mi óptica en calle Terraza 51 y Centro Comercial Carrefour de Estepona y calle Bolivia 19 de Sabinillas patrocina este espacio. Año de nieves, año de bienes. Desde primeras horas de la mañana Sierra Berbeja ha mostrado su cara más blanca. Decenas de personas, y no solo de Estepona, se han ido encontrando para disfrutar del paisaje blanco. La ola de frío siberiano nos deja este extraordinario espectáculo. A buen seguro irán remitiendo las temperaturas a medida que avance el fin de semana. En cualquiera de los casos hablamos con medio ambiente y con protección civil para que nos dé sus mejores recomendaciones. En el kilómetro 10, a partir del kilómetro 10, estaban ya indicadas las cadenas para poder subir a los reales. ¿Cuáles son las recomendaciones que habría que dar a las familias cuando suban el fin de semana a disfrutar de la nieve? En primer lugar, que tengan mucho cuidado con los vehículos. Hagan por supuesto caso a los agentes de la autoridad que estén trabajando en esos momentos. Y no intenten pasar por sitios que vean que pueden poner en dificultad no solo a las familias, sino a las personas que puedan tener que ir a rescatarlos. Bueno, aquí en los reales tenemos cerrada la barrera y se aconseja que nadie deberá pasar con vehículos hacia arriba. Y el consejo mejor para subir aquí es que suban preparados con buena ropa de abrigo porque si te pones a andar y estás lejos del coche, en caso de viento y eso, es muy fácil que haya temas de hipotermia y eso. Entonces, el que suba, por favor, bien abrigado y consciente del riesgo que tiene la nieve. Especialmente que tengan cuidado a la hora de subir. Es muy importante que no suban solos, siempre que vaya acompañado un mínimo de dos personas, bastante bien abrigado. Y que tengan cuidado también si hay que tener previsto la hora y que no se haga muy tarde para que no se haga la noche encima. Ciclistas, niños y no tan niños han disfrutado del sorprendente paisaje de Peñas Blancas. En cualquier caso, es necesario tener en cuenta ciertas precauciones. La más importante, no olvide llevar cadenas y el teléfono móvil bien cargado de batería. Haciéndonos eco a las previsiones meteorológicas, la nieve perdurará el fin de semana. Esto quiere decir que, a partir de mañana, se esperan, a pesar del trabajo del camión Quitanieves, placas de hielo para subir a la sierra. Pues aproximadamente dos horas o el tiempo de pasar la mañana aquí. Hemos venido a echar la mañana porque hemos visto la nieve desde nosotros somos de la línea, hemos visto la nieve de ayer o lejos y digo, bueno, pues vamos a venir un rato y vamos a echar la mañana. Entonces, pues sí, pues digo, bueno, hemos visto la nieve y vamos a disfrutar la mañana todo. A partir de las seis de la tarde la probabilidad de precipitaciones es de un 75% con aproximadamente 10 grados centígrados de temperatura y hasta las 12 de la noche disminuye a un 20%. Los vientos del norte y noreste irán acompañados de vientos leves que soplarán entre 10 y 20 kilómetros hora.